. Aparece bien Martina y ojo, porque ya va Luzardo arrancando el DRS. Se quiere ir por banda izquierda. Aparece Luzardo, le aparecen dos del Stahl, que recupera la posición de nuevo. Otra vez Luzardo, allá va Luzardo, allá va Luzardo. Lo ha hecho ella sola, así que sacó el ukelele y con el destornillador la metió dentro. Golazo de Gijantas, es el 1-1. Bien descarga, juega sobre Morote. Está haciendo un partidazo por ahora Sara Ismael, que buen pase. Para Sara la controla, sigue Ismael. Gol. Golazo con mayúsculas. Gonzalo. Del Stahl, la cuelga, segundo. Gol. Dos, cinco a dos. Qué auténtico golazo. Hay partido. Puede ser la última incluso para Rayo, en Hernández. Renta en el 1-1. Arne Hernández, la puntea Salo, en Hernández… ¡Gol! De Rayo, de Rayo, de Rayo, en Hernández, en Hernández, en Hernández. El golazo de Rayo de Barcelona que pone el… Blanca Cross, pues espérate, la deja pasar encima a Blanca Cross. ¡Qué golazo! Uno a cero, se adelanta el equipo que más lo necesita. Gol. Bate de Blanca Cross, la soldada…